Vamos con dos noticias de mercado de fichajes en Clave Barça, empezamos por la primera. Murphy Depay ha confirmado en sus redes sociales que no se irá del FC Barcelona en este mercado de fichajes de verano. He decidido quedarme en el Barça, estoy totalmente comprometido a contribuir al éxito deportivo del club. Una noticia que viene de la mano con el poco tiempo que tuvo el futbolista para gestionar su salida en el último día de mercado. El atacante neerlandés, según informó Gerard Romero, estaba negociando con el conjunto Blaurana para rescindir su contrato y firmar con el Chelsea. Que era el favorito para hacerse con sus servicios en los últimos compases del verano, pero no se llegó a ningún punto. Murphy Depay quedará con el FC Barcelona por lo menos hasta el mercado de fichajes invernal, teniendo en cuenta que su contrato termina en verano de 2023. Se quedará para ser el delantero suplente de Robert Lewandowski teniendo en cuenta que Pierre-Emerick Aubameyang se convertirá en nuevo jugador del Chelsea. Por tanto Memphis Depay que en principio sonaba y mucho para salir del FC Barcelona se queda en Can Barça y otro crack del Barça también delantero que sonaba en principio para quedarse. Finalmente ha salido rumbo a la Premier League. Hablamos como no del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Vamos a ver las condiciones y los detalles de su traspaso. El FC Barcelona ha dado un paso más en su búsqueda de solucionar su problema con el fair play financiero y han llegado a un acuerdo con el Chelsea para traspasar a Pierre-Emerick Aubameyang a Londres por 12 millones de euros. Pese a sentirse muy a gusto en la ciudad con tal, el jugador se vio tentado por la oferta de los Blues quienes le querían a toda costa debido a que Thomas Tuchel le considera esencial para redondear una ofensiva llena de estrellas pero sin un 9 de referencia, lugar que ocupará el gabonés. La existencia de los londineses le dio un volantazo inesperado al destino del futbolista que además ha ayudado a liberar masa salarial y atraer al lateral izquierdo al Camp Nou. Y es que en principio Aubameyang estaba dispuesto a luchar por un puesto en la ofensiva del Barça aunque el atacante ha entendido que aunque Xavi Hernández contaba con él, estaría muy detrás de Lewandowski, Anzu, Dembélé y Rafinha en cuanto a los minutos. La presencia de Tuchel en los Blues ha terminado siendo definitiva después de haber trabajado con el delantero en el Borussia Dortmund hace varios años. En Londres Aubameyang tendrá garantizada su titularidad una vez supere su fractura de mandíbula además de volver a una liga que conoce muy bien y con posibilidad de jugar Champions League. Así pues el ahora ex azulgrana abandona los vestuarios del Camp Nou con un acuerdo por dos temporadas más una más opcional tras llegar en el mercado de invierno hace ocho meses. Durante su estadía en el Camp Nou, Aubameyang disputó 24 partidos oficiales en los que anotó 13 goles, dio una asistencia y fue fundamental para la remontada de los culés en la tabla de clasificación de la Liga Santander. Ahora el delantero afrontará una nueva etapa en su carrera futbolística en una ciudad que conoce muy bien. El futbolista vivió cuatro años en Londres pero en la otra vereda donde fue la gran figura del Arsenal entre el 2018 y el 2021. Vistiendo la camiseta de los Gunners, el ariete celebró 92 tantos y repartió 20 asistencias en 163 partidos, llegando a ser capitán del equipo. Por tanto, Aubameyang, nuevo jugador del Chelsea.